Un fiscal de la seccional presentó ante juez con función de control de garantías al profesor Carlos Sonofre Quintero, quien presuntamente había abusado sexualmente de cuatro menores de edad, siendo cobijada a esta persona con medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. Al hoy asegurado, se le imputaron cargos por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y sucesivo con actos sexuales abusivos. Por estos hechos ocurridos, entre los años 2015 y 2020, cuando Sonofre Quintero se desempeñaba como profesor de música de una institución educativa del municipio de Puerto Boyacá, donde las víctimas habrían tomado clases particulares de guitarra con el docente, tiempo en que según las denunciantes, era utilizado por esta persona para violentarlas sexualmente. Sonofre Quintero no se allanó los cargos, se presentó ante la estación de policía del municipio de Puerto Boyacá, una vez tuvo conocimiento de la orden de captura que pesaba en su contra, donde fue materializada la misma por parte de la Policía Nacional del Departamento de Policía del Magdalena Medio. La Fiscalía General continúa hablando con resultados y protegiendo los derechos de los niños, niñas y adolescentes en toda la seccional Magdalena Medio y en el país.